Muy importante sin duda para muchas familias en Tucumán. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de las clases en la universidad y para hablar de esto estamos ya en comunicación con Caro Cerveto. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Gabi, ¿cómo estás? Buen día, buen lunes. Exactamente, vamos a hablar de qué puede pasar con el regreso a clases presenciales en la Universidad Nacional de Tucumán. Tengamos en cuenta que la semana pasada, el viernes concretamente, se conoció la información de que a través de una resolución administrativa, una decisión administrativa, el Gobierno Nacional autorizaba a las universidades nacionales en general a que puedan dictar clases de esta forma presencial, abrir sus aulas. Lógicamente en el mismo documento lo que se explicaba también es que las autoridades locales van a ser las encargadas de definir justamente los puntos y autorizar definitivamente si se puede y si se está en condiciones porque lo que hay que hacer es evaluar protocolos. Queremos saber qué va a pasar en Tucumán, cómo se está trabajando con esto y en ese sentido estamos en comunicación ahora a teléfono y que le agradecemos a José Hugo Saab, Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán para conocer un poquito más de detalles respecto de esto. ¿Cómo le va? Bienvenido, José Hugo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carolina. Un gusto de escucharla, aunque no se escucha muy bien. Sí, pero así es, como usted lo ha expresado recién, el Gobierno Nacional ha comunicado y lo ha oficializado a través del boletín el retorno a las clases presenciales. Esto no significa que se haga en forma automática, sino significa que la Universidad Nacional de Tucumán, que es nuestro caso, va a trabajar a través de la Secretaría Académica y del Vice-Rectorado en la confección de lo que vienen haciendo los protocolos para las otras presencialidades, como por ejemplo la toma de exámenes o el tema de los no docentes. En el mismo sentido, nosotros debemos preparar un protocolo que tienda a dar seguridad a la comunidad universitaria para el retorno de las actividades presenciales en el ámbito de la Universidad Nacional de Tucumán, y dicho protocolo debe ser puesto a consideración del COE, que deberá analizarlo y aprobarlo, y debemos tener muy en cuenta lo que dice también el decreto de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia de la Nación, que va a estar sujeto siempre a la situación epidemiológica de la provincia en cuestión, en este caso de Tucumán. Así que esto no va a ser informe en inglés. José Hugo, le consulto, sí, le consulto porque a propósito de todos esos detalles, hay algunas universidades en general que ya se han pronunciado con respecto a esto y han dicho que el 2020 no va a ser el momento de volver a las clases, sino que todos estos protocolos se los va a trabajar con vistas al año que viene, al 2021. La universidad, acá en Tucumán, los plazos que están manejando, usted ha hablado también de la situación de los trabajadores no docentes, ¿cómo sería la organización? ¿Quiénes podrían ser? Sí, nosotros no hablamos del plazo. Si las otras universidades han expresado que van a ser en el 2021, nosotros ya estamos trabajando, la Secretaría Académica fundamentalmente con el vicerector en la elaboración de este protocolo, no damos plazos. nosotros tenemos una premisa que es cuidar la salud de la comunidad universitaria y por ende vamos a trabajar seriamente con cada una de las unidades académicas para que la vuelta a la presencialidad no signifique un riesgo para nuestra comunidad. en ese sentido ya lo estamos haciendo como lo hicimos también con el personal no docente solamente aprobando y elevando al COE las áreas esenciales de la universidad para que sean cubiertas por el personal no docente y ahora seguramente tendremos que trabajar en todas las áreas de los no docentes para que también vuelvan a la presencialidad completa en el ámbito universitario. Entonces, no nos hemos fijado un plazo, sí un trabajo a conciencia y participativo de todas las unidades académicas porque la realidad, además hay que decirlo, de cada unidad académica es muy distinta. Exacto. Se han estado preparando para volver rápidamente a la presencialidad y otras no tanto y en ese sentido hay que equipararlas a todas para que todas volvamos con la tranquilidad que es necesaria tener a las aulas. Sí. Secretario, le hago una consulta, usted hablaba de esta preparación de algunas unidades académicas, ¿cuál es la situación en general de edilicia y de aprestamiento de las facultades? Porque ese es un tema elemental a la hora de pensar en volver, tengamos en cuenta que hay comisiones o carreras que son muy numerosas, entonces la organización va a ser muy distinta, ¿no? Exactamente lo que yo he expresado. Son distintas las realidades de las unidades académicas y debemos decir que el rectorado ha girado en tiempo y forma todos los recursos de los gastos de funcionamiento y además un plus para que todas las unidades académicas estén en condiciones de volver a la presencialidad cuando el gobierno nacional y el provincial y nuestro protocolo así lo establezcan. Tienen muchas cosas en común algunas, como por ejemplo la masividad de los estudiantes inscritos, ciencia económica, medicina o derechos, pero creemos que nosotros que cuando tengamos el protocolo elaborado y aprobado por el COE, las trece unidades académicas y los colegios dependientes de la universidad van a volver en forma conjunta a la presencialidad. ¿Qué cantidad de estudiantes espera recibir la Universidad Nacional de Tucumán el año que viene en base a las inscripciones y en general? Hay muchas unidades académicas que todavía no han comenzado el periodo de inscripciones. Usted sabe que hay facultades, por ejemplo, que todavía no han concluido un examen de ingreso como en el 2020 que es en medicina. Entonces sería tirar una cifra sin conocimiento previo de cuántos estudiantes pensamos tener. Me parece que la preocupación del área académica este año ha sido la retención de los estudiantes, el aumentar el número de clases virtuales, el aprender juntos a comunicar una nueva forma de enseñanza y de aprendizaje. Y en ese sentido ha estado abocada la Secretaría Académica y toda la gente que trabaja con ella. Y debemos decir que reconocer el gran esfuerzo y un agradecimiento por el gran esfuerzo de todos los docentes universitarios en ese sentido. Le quería cambiar de tema un minutito antes de...